Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a hacer módulos. Vamos a partir del código que ya conocemos de la rueda que hicimos en el tutorial pasado y lo vamos a convertir en un módulo. Los módulos son importantísimos porque nos van a permitir reutilizar el código tanto dentro de nuestros programas para reutilizar las piezas o bien para meterlos en bibliotecas y que los puedan reutilizar otras personas de la comunidad de Internet. Pues bien, para crear un módulo, para crear una pieza con nuestra rueda ponemos la palabra clave de módule, el nombre que le vamos a dar a la pieza que en este caso va a ser rueda simple y los parámetros que son los que ya teníamos definidos el grosor, el diámetro y el diámetro del eje de la rueda. Abrimos corchete, todo lo que esté entre corchetes va a ser un módulo eliminamos estas variables que teníamos ahí del tutorial pasado cerramos corchetes y ya tenemos nuestro módulo. Vamos a ponerlo bonito, lo intentamos para que se vea que está todo dentro del módulo y si ahora renderizamos ocurre que no hay nada porque simplemente hemos declarado el módulo pero no lo hemos invocado todavía. Si ahora queremos colocar una rueda simple lo que tenemos que hacer es poner el nombre de la pieza rueda simple y pasarle los parámetros en cualquier orden por ejemplo, vamos a crear una rueda que tenga de diámetro 50, que tenga de grosor 5 y que tenga de diámetro del eje 8. Renderizamos y ahí nos aparece nuestra rueda. Claro, pero esto es mucho esto es más potente porque ahora por ejemplo hacemos podemos poner otra rueda con otros parámetros vamos a ponerla en otro lugar para que no se sobreponga translate 50, 0, 0 vamos a poner otra rueda rueda simple con otros parámetros diámetro 40 grosor 20 y diámetro del eje 10 y ahí nos aparece otra rueda distinta deámetro 50, 0 Atual 0 0 0